Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Miguel de Cervantes Saavedra dijo, la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Un buen día querida amiga, nos encontramos a mitad de semana, día miércoles 29 de julio. Damos gracias al Señor por la oportunidad de vida que nos regala. Para hoy, la meditación trae por título, el lugar donde habita Dios. Y el versículo lo encontramos en Salmos 22.3. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Fyodor Dottoyevsky, el gran escritor ruso y uno de los máximos exponentes de la literatura universal, plasmó en sus obras lo más relevante de la experiencia humana, incluida la espiritualidad. Cuando fue condenado a muerte por participar en actividades consideradas antigubernamentales, fue llevado al patio para su fusilamiento y con los ojos vendados tuvo que escuchar los disparos hechos contra otros presos. Pero finalmente, su pena fue conmutada en el último instante por cinco años de trabajos forzados en Siberia. Desde allí, en su presidio, escribió, Debes creer hasta el fin. Aun si todos los hombres se desvían y tú eres el único que sigue siendo fiel, aun entonces trae tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. ¿Alaba a Dios en tu soledad? ¿Qué concepto tan impresionante? Porque la alabanza produce un gozo permanente y una confianza plena en el poder de Dios. Porque la alabanza es la única herramienta capaz de sanar tus heridas, tus frustraciones, tus enojos y amarguras. ¿Sabes por qué la alabanza es capaz de producir alivio, victoria, sanidad y alegría? Porque Dios mismo habita en medio de la alabanza. Y como dice en nuestro versículo de hoy, Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza es un elemento sublime para Dios, nuestro Creador. La alabanza será eterna, no tendrá fin. Todos bendeciremos su santo nombre eternamente. Y dice Isaías 66, 23 Y de mes en mes y de sábado en sábado, Vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Primera de Pedro 1, 7 Nos recuerda que cuando estemos pasando por el horno de las pruebas, Es mejor que seamos hallados en alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué entonces insistimos en resentirnos cuando debiéramos alabar al Señor? ¿Por qué nos resistimos al presente en vez de adorar al Dios del presente? ¿Por qué nos dejamos lastimar por el miedo en lugar de aceptar el bálsamo de la alabanza? Levanta tu voz en adoración y alabanza. Proclama que tienes un Dios vivo en quien confías. Comienza el día de hoy con una nueva alabanza en tu corazón. Llénalo de agradecimiento por todo lo bueno y también por lo malo. Un corazón agradecido es el lugar donde Dios se goza en habitar. Por eso, querida amiga, trae tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!